Maximino César Jiménez Zavala, presidente del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General, anunció este fin de semana el programa de certificación, que se llevará a cabo el próximo 26 de febrero, el cual consiste en un examen hacia los médicos, donde se mostrará el conocimiento aprendido y las cualidades del mismo, todo esto con el afán de que sus habilidades y conocimientos sean avalados. Este proceso de certificación y recertificación se da en forma constante, tres veces al año, el próximo examen lo tenemos el día 26 de febrero, en esas instalaciones, aquí en Sánchez de Tagle 350, la entrega de documentación fecha límite es el 29 de enero, la certificación nace como una necesidad real y sentida de la actualización de los médicos, para que nosotros los médicos de primer nivel de atención, que tenemos la oportunidad de atender el 85% de todas las patologías, pues nuestras habilidades, destrezas, aptitudes, conocimientos, pues sean avaladas por un organismo, que es el Comité Normativo Nacional de Medicina General, este Comité Normativo está integrado por la Academia Nacional de Medicina, por la Academia Mexicana de Cirugía y por la Acción Nacional de Escuelas y Facultades de Medicina, que a su vez son visores federales del gobierno federal en la actualización, o sea, la medicina general no se rige nada más porque yo quiero ser médico y ya, tenemos organismos que nos rigen de cómo ejercer la medicina, como cualquier profesión debe de ser, y para avalar los conocimientos, bueno, es el proceso de certificación, es una evaluación que se hace en las especialidades básicas, de lo que estamos ejerciendo normalmente son 18 especialidades básicas. El especialista declaró que dicha certificación en otros estados incluso era obligatoria, sin embargo, en Michoacán esto aún no estaba establecido, por lo que dicho proceso servía más para dignificar la carrera y garantizar la atención de calidad y calidez. Simplemente, bueno, en otros estados esto ya es obligatorio, en nuestro estado no, esto es voluntario, pero ¿por qué me debo certificar? Simplemente por dignificar mi carrera y por saber que estoy ejerciendo y estoy otorgando una atención de calidad y calidez, pues a la población a la cual nos debemos, eso es, que la población tenga una garantía que su médico de cabecera, el médico de la farmacia, el médico de la colonia, es un médico actualizado, así sea un médico que esté en una comunidad o que trabaje en un hospital de cinco estrellas, por así decirlo, tercer nivel de atención, sea un médico actualizado. El médico de primer nivel, nuestros conocimientos son horizontales, entonces tenemos que saber, como decía, y lo repito, nuestra obligación es saber mucho de todo. De ahí la invitación a nuestros compañeros para recertificarse. La única institución válida para certificar al médico general es el Consejo Nacional de Medicina General, nosotros contamos con una carta de idoneidad, que es solar a la Secretaría de Educación Pública a través del Departamento de Profesiones a nivel nacional, porque si no, pues, ¿quién certifica a los que certifican, verdad? A nosotros nos certifica el Comité Normativo de Medicina General. Por último, detalló que el examen tendrá un costo de 3 mil pesos, el cual era una cifra realmente significativa, considerando el valor que tenía dicho certificado. Víctor Mira en las imágenes, Carlos García, Noti13.